Lo que nosotros hemos querido expresar es que Chile debe tener un compromiso real con la biodiversidad y yo en ese sentido celebro que esta decisión primero que tiene por objeto reconocer las decisiones regionales que es un buen punto de partida, también tiene por otro lado el reconocimiento, el respeto y la valoración al compromiso que Chile ha asumido nacional e internacionalmente respecto de la biodiversidad. Chile jugó un rol muy importante en el Acuerdo de París para incorporar la protección a los océanos y precisamente en el día de ayer cuando conocíamos la decisión del Consejo de Ministros me encontraba en la localidad de Carrizalillo, Caleta, Echeñaral de Aceituno, también avanzando la necesidad de que Chile pueda tener una norma de protección de los cetáceos. Esa es una zona en la cual transitan una cantidad muy importante tal como los pescadores nos decían, somos Chile la reserva y el depositario de una cantidad importante y diversas de ballenas que no existen en otra parte del mundo y claramente este proyecto iba a generar un impacto muy importante en esta área de influencia que no había sido considerado dentro del estudio de impacto ambiental. Nosotros formamos parte de la comisión investigadora respecto de posibles y eventuales irregularidades en el tema de Dominga y en esa comisión investigadora, tomando un trabajo serio, responsable, hicimos también una serie de propuestas que esperamos que la sala pueda apoyar. Una de ellas dice relación con la asimetría que enfrenta a los ciudadanos en el proceso de participación ciudadana de estos megaproyectos y creo que eso también el Estado debe avanzar para poder disminuir esta asimetría. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que cuando los fallos son favorables a lo que uno piensa, valor a las instituciones y cuando son adversos ponen tela de juicio a las instituciones. Esto nos pasó en el día de ayer, no solo en el Consejo Ministro, otros podrán pensar respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional. Yo lo que valoro es que aquí se ha impuesto la decisión que la región, responsable, seriamente y con conocimiento al que contribuyeron distintos servicios públicos y también investigadores, organizaciones sociales, fueron concluyentes para poder manifestar la negativa respecto de este proyecto y que es lo que el Consejo Ministro ha ratificado. ¿Y el Ministro dice que no alcanzó a leer la información? Perdón, ¿eh? Bueno, mire, yo creo que en eso cada cual debe hacer su análisis. Lo que yo valoro es que en esta decisión del Consejo Ministro, en lo que nosotros destacamos, está claro el compromiso que debe tener Chile con la biodiversidad de nuestro país.